¡Hey! Muy buenas a todos amigos de Sal, llamo a crecer como venber chicos, nos encontramos de arriba del canal, estamos jugando una vez... ¡Uy! Me mato, Dios mío, ay me mato, espérate, espérate, espérate. Estamos de regreso aquí jugando un poquito de Minecraft y en el anterior capítulo, que lo van a tener en la descripción por si uno se lo ha perdido un poco, llegamos a esta zona, que vamos a hacer como que va a ser nuestra zona de la casa por ahora. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir hasta arriba y vamos a volver un poco. Voy a poner a conservar un poquito de hierro y me voy a hacer un par de herramientas de hierro. Y vamos a explorar un poquito la cueva en el día de hoy. Y luego ya en el tercer episodio terminamos la casa. También me tengo que hacer una bajada porque esto de tener que estar subiendo aquí... ¡Ay! Perdón. La música, la música, la música... ¡Hostia, eso no es! Ah, soy yo, soy imbécil. Tengo la música demasiado alta. Ahí está. Mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hemos tenido una... Tenemos una zona muy grande, muy bonita. Me acabo de fijar también que tenemos abejitas por allá, así que... Eso está muy bien. Vamos a poner a cocinar un poquito del hierro que teníamos, que si no me equivoco... No es mucho, pero nos debe dar para lo básico. Así que vamos a ver... Tenemos un poquito de carbón. De hecho, me voy a quedar con todo este carbón porque... Con esto podemos hacer eso, pero... Vamos a poner un par de palos aquí. Bueno, quizás no tanto, pero vamos a necesitar un par de antorchas. 48 antorchitas yo creo que están más que bien. Vamos a hacer una espada y un pico. De hecho, se está haciendo de noche, así que... Dormimos. Y hoy vamos a la exploración de la casa. Todavía no se puede dormir, así que vamos a romper otro de estos arbolitos. Luego ya haré la casa. Todavía no estoy muy decidido si quieren que la haga... Uy, se la gaso. Madre mía. ¿Dónde vas, loco? Porque te la guiaste ahí. Estaba cargando probablemente mundo, porque para allá no he ido. Así que asumo que está cargando mundo, pero... Como animal. Entonces solamente vamos a poner esto por aquí. Tengo que hacer un par de rayos después. Porque voy a hacer la casa de madera. Me gustan las casas de madera, así que... Aunque esto no va a ser la casa. Esto simplemente va a ser como un lugar para dormir, descansar... Y hacer dos o tres cositas. Entonces lo que sí vamos a hacer es... Vamos a hacer una espada. Es esto. Me voy a llevar un poco de madera solo por si hay las moscas. Una buena zona. De hecho veo el panal ahí. Para hacer cultivos. Así que... Creo que la próxima... No sé cómo quieren que haga esto. No sé si quieren... Que haga algo fuera de cámara y le enseñe más o menos las cosas más aburriditas y eso. Porque también lo puedo hacer así. Ok. Tenemos cobre ahí que no vamos a utilizar. Escucho un esqueleto. Se escucha como arriba. Entonces vamos a ir alumbrando por lo menos la entrada. Que con los nuevos cambios de Minecraft ahora es mucho más fácil alumbrar una cueva. Y me alegro que lo hayan hecho porque realmente hacía falta. Y lo hicieron por eso mismo. Porque las cuevas ahora son una locura. Así que... Ellos sabían que si no hacían un cambio... Pues la gente se iba a quejar porque... Antes podía aparecer un zombie en cualquier lugar. Ahora tiene que haber cero absoluto. Si no hay cero de iluminación no aparece. Un zombie no. Cualquier mob. Enemigo. Entonces... Ahora es un poquito diferente. Y por cierto voy a aprovechar ya que estoy aquí en la cueva. Y vamos a subir... En... Simplemente quiero alumbrar un poco. Ok. Ahí veo los zombies. De hecho ahí veo un par de mobs. Están atrapados ahí abajo. Así que no pueden subir. Lo cual me alegra bastante. Aunque siempre hay... Siempre está el que descubre cómo. De hecho pueden subir por el agua. Soy imbécil. A ver. Podrían subir por el agua fácilmente realmente. Así que... Vamos a alumbrar un poquito... Todo lo que es la entrada de la cueva. Esto es hondo de vicio. O sea que esto está muy bien. Para limpiar esto un poco en la entrada. Hacer una cascada. Aquí hacer un laguito. Con caminos de agua que vayan a diferentes lugares. Eso me gusta un montón. No quiero dañar nada del flujo de agua. Por el momento. Simplemente porque quiero ver... Pues que hay más ahí por aquí. Entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a... Ir alumbrando. El problema de estas cuevas gigantes es que... Te pueden caer mobs de arriba. Que es lo que estoy tratando de evitar. Y es la razón por la que estoy alumbrando un poco... Pues todo. Realmente. Realmente esa es la razón por la que estoy... Madre mía. Simplemente hay muchas cosas por aquí. Mira, ahí hay estalactitas. Perfecto. Eso me gusta mucho. Ok. Perfecto. Entonces. Vamos a ir alumbrando toda esta área. Porque mientras más difícil se la hagamos a los mobs a parecer más tranquilo voy a estar explorando aquí. Y me gustaría después asegurar toda esta zona, ¿no? Y hacerla... Madre mía. LOL. Oh. Ay, Dios mío. Mira esta cueva, loco. O sea. No me puedes decir que no. O sea. Tenemos pilares en el medio. Bueno, estos. Digamos que la nueva generación de Minecraft era lo que necesitaba. Hay túneles por debajo del agua y toda la cosa. Mira, esos carros. Eso es. Eso parece hierro. Acabo de escuchar algo caer al agua. Y no fui yo. Bueno, yo no sé. Pero seguimos alumbrando. Mira, hay más caminos por ahí arriba. Que podríamos subir y alumbrarlo también. Yo diría. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo rapidito aquí. Vamos a hacer un truquito aquí a lo... A lo pro player. Que no lo soy. Pero bueno. Vamos a hacer una puerta. Y voy a poner una puerta aquí abajo. Para lootear esto. Porque esto tiene pinta de ser hierro. Y quiero el hierro. Yomo, pero cómo puede ser tan... Tan... Madre mía. Que eso siga, loco. Que perdí el hierro ese. Probablemente. Romper la puerta esta. Minería submarina del Yomo. Como pueden ver. Bien, bien, bien. Ok. Entonces, mira, mira. ¿Por qué el hierro flota? No lo sé. Es un fallo. Pero no pueden ser perfectos. Esto... O sea, esto continúa por ir para abajo. Pero una cosa. Bastantes bloques para abajo. Según lo que es. Entonces. Vamos a ir alumbrando todo esto. No quiero bloquear nada del agua por el momento. No, 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 no. No quiero bloquear nada del agua. Porque quiero mantener el... Como se ve esto natural por el momento. Yo creo. Luego ya obviamente tendré que hacerlo. Así que... Pues no pasa absolutamente nada. Alombrar un poco toda esta zona. Dos antorchas no hacen falta. Bien, perfecto. Y alumbramos. Un poco toda esta zona por aquí también. Para que se vea un poquito. Simplemente quiero ver un poco más. Lo que tenemos para trabajar. Y luego ya pues... Lo hacemos con mucha calma y eso. Por el momento lo que veo es que tenemos un montón. Aquí se puede complicar la cosa. Con los esqueletos. No queremos problemas con los esqueletos. No tenemos armadura todavía. Así que... Yo creo que hicimos un buen trabajo. Vamos hacia arriba. Vamos a ver si podemos minar un poquito en estas montañas alrededor de la casa. Al aire libre. Ya que estamos de día. Un poquito de carbón realmente. También me gustaría explorar entradas naturales a las cuevas. Creo que de hecho acabo de ver una por aquí. Vamos a cargar un poquito de mapa. Así que si me da un poquito de lava. Pues lo siento chicos. Mira, 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 mira. Lava y todo aquí. Muy bonito. Por ahí yo sé que en mobs no me van a dar problema. Porque se van a quemar la lava. Y eso me gusta mucho. Entonces por aquí. Quiero alumbrar un poco todo el área en general. Yo diría como que... También tengo que guardar un poquito de... Un poquito de espacio para alumbrar la casa arriba. Pero eso lo podemos hacer en un momentito ahora. Con el carbón que tenemos. Pero... Pues hay que aprovechar, ¿no? Todo el carbón este que tenemos nos va a hacer falta. Obviamente me gustaría llevar esta serie hasta matar al dragón. Que nunca he hecho en Minecraft Survival. Aunque no lo crean. Ni conseguir el itra ni nada de eso. Siempre he jugado en Minecraft con mods. Nunca me he enfocado en como en Minecraft Vanilla. Hasta esta... Hasta esta... Actualización que dije como que... Hombre. Quizás es tiempo ya de que el Yomo lo intente. Entonces. El sol se está poniendo otra vez. Así que vamos de regreso a la casa. Para dormir. Estamos allá al ladito ya. Vamos a hacer la fence. Vamos a hacer la casa. Cerrarlo todo. Aunque la casa la puedo hacer fuera de cámara. Eso no me preocupa para nada. Y ya puse el piso y todo. Así que lo que sí voy a hacer es coger un poquito de esta madera. Porque la voy a pelar. Que es un poco estúpido lo que estoy haciendo. Porque la podría pelar ahí mismo. Pero... Como que aún así prefiero eso. Vamos a ponerla... Tal que aquí. Rompemos este bloque. Y este también. Y vamos a poner... Aquí. Y pelamos. Perfecto. Vamos a echar una dormidida. Dormimos. Tenemos un poquito más de hierro. Creo que cogí tres bloques o cuatro. Tres pedacitos más. Que bueno. No es mucho. Pero... Tenemos que hacer las granjas. Que la voy a hacer por acá abajo. Con las abejas. Creo que de hecho esa isla es perfecta. Todo eso. Las abejas y todo. Creo que es un sitio muy bonito. De hecho voy a romper esto aquí. Así tendríamos una isla completa que no esté empatada. Puedo sembrar un poquito de caña de azúcar por aquí. También por el borde. Para ir haciendo para libros y encantamientos y cosas. Así que tengo muchas cosas que hacer. Así que vamos a centrarnos un poquito. Lo primerito que vamos a hacer es... Poner esto en la plataforma. Que creo que es lo más importante que tenemos que hacer. El problema es que esta plataforma... Va a quedar mucho más larga. Así que vamos a necesitar quizás... Unos 20. Oh por cierto. Vamos a poner unas antorchitas aquí. Y vamos a hacer un par de antorchas más. Porque... No quiero sorpresas. Vamos a dejarlo así. Y yo soy loco sorprendiéndome. Y como que no me quiero llevar una sorpresita. Así que vamos a poner un par de antorchitas más. Con dos estamos bien. Perfecto. Luego ya cambiaré por las linternas o las cosas esas más bonitas. Pero por ahora simplemente alumbrar un poco alrededor. Y ya... Ya sentirnos un poquito más seguros. También tengo que derrumbar todos estos árboles. Para estar seguro de que no hay un creeper escondido o algo así. Pero así ya lo haré más adelante. Pero definitivamente los cultivo. Los puedo hacer fuera de cámara. Eso no creo que les interese mucho. Simplemente voy a sembrar un par de cositas allá abajo. Y creo que trataré de buscar una manera de hacer cosas interesantes por cada video. Y luego haré algo no tan interesante fuera de cámara como un poquito de minería y tal. Entonces... Vamos a ver si con estos 11 bloques llego a donde tengo que llegar. No lo sé. Porque la idea de hacer la casa de esta manera es simplemente que parezca... Que la puse yo, o sea... En la montaña y dije... Pues como quede, quedó. Que es la idea, ¿no? La idea es que se vea así como... Está perfecto. Entonces... Esos serían los pilares de la casa. Perfecto. Entonces... Vamos a hacer las paredes un poco... ¿Qué? Tenemos otra madera, madera oscura o algo. Tenemos de acacia, que es la roja. Y tenemos esta. La de oak regular. Que bueno, tampoco es que sea la mejor del planeta, pero... Tenemos un poco. Y un poquito más que voy a coger aquí. Vamos a hacer una casita decente. O simplemente el marco de lo que quiero hacer. Hasta llegar a los 20 minutos, 25 minutos, por ahí y algo así. Y ya estamos. Entonces... Vamos a hacer tal que así... Me voy a quedar con 8 bloques de esto. Porque me gustaría que... Esto lleve un bloque aquí. Esto va a llevar un bloque aquí. Esto va a llevar un bloquicito aquí. Entonces... Esto va a ser balcón. Así que... Doble puerta aquí para allá. Fences... Que las podemos hacer de esta madera misma. Yo creo que si ponemos esto aquí y esto aquí y esto en el medio en las fences... Bien. Pues mira, no estoy tan mal. Simplemente vamos a marcar un poco cómo quiero hacer esto. Tal que así. Para poder pararnos aquí y ver un poco... Todo doble puerta. Que de hecho tenemos las puertas ya. Es perfecto, Yomo. Sí, sí. Ponla jefe. Es perfecto. Ay, el Yomo siempre. Qué de gracia. Bueno. Perfecto. Entonces aquí va doble puerta. Para la casa. Creo que la podría poner por aquí, de hecho. Y la pongo al revés otra vez. Que soy imbécil, de verdad. Madre mía. Que alguien le quite el ratón al men este que está borracho. Entonces. Maderita. Vamos a poner... Oh, tenemos maderita por aquí. Mira, si tenemos un montón de madera. Perfecto. Entonces. Esto viene tal que así. Estamos haciendo un poquito el estilo de las casas de Minecraft normal. Como la... Típica casa Minecraft que ve siempre. Ahí estamos. Removemos los bloques. Simplemente. Este sería el estilo. Ahí virían las fences hacia acá. Aquí podríamos dejarlo abierto. Podríamos cerrarlo y poner algo aquí. No sé. Una sillita o algo. Qué sé yo. Pero más o menos esta sería la estructura. Así que vamos a conseguir lo más importante. Que serán los troncos. Los troncos son lo más importante. Y de una vez vamos limpiando la casa. Los alrededores, ¿ves? Para el próximo capítulo haremos unos cultivos básicos simplemente para tener madera y eso. Y después nos tendremos que ir a explorar un poco porque hay que ver si estamos cerca de aldeas. Si podemos traernos aldeanos para hacer un breeder y toda la cosa. A ver si podemos encantarnos de todo lo que queremos prácticamente. Entonces tenemos un poco más del tronco. Así que estoy apuntando a hacer cuatro de alto. Uno, dos, tres. Tres. Con este cuatro, sí. Dos, tres. Perfecto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y si me di mal. No, perfecto. Mira. Mira si lo medí perfecto que tengo la cantidad exacta. Que más o menos es siempre el mismo diseño de casa que hago. Entonces, esto viene tal que así. Estamos haciendo un tipo de casa aquí bien normalita de estas de... Perfecto. Aquí vendría otra puerta que no tengo pero puedo hacerla en un momentito. Aquí tenemos más. Perfecto. Entonces ponemos la otra puerta aquí. Perfecto. Y entonces, esto vendría tal que así. Cristaleda por aquí. Esto es un estilo de Minecraft estilo... Entonces, suelo dejar esto abierto para un cristalito aquí. Un panel de cristal aquí. Así que por el momento eso está bien. Más madera necesitamos. No pasa nada. Lleva 20 minutos. Yo creo que no sé si no me da el tiempo a cerrar la casa completamente. Pero por lo menos, por lo menos, por lo menos vamos a tener ya un área decente. Y quizás... Uh. ¿Qué pasó aquí? Ah, perfecto. No pasa nada. Ya nos rompió el pico. Digo, la hacha. Que no pasa completamente nada porque venimos aquí y... Chupín. Tenemos más madera. Tenemos 40 bloques aquí que yo creo que eso nos debe dar. Ya les digo, esto no va a ser la casa. Esto simplemente será como una base de operaciones por el momento. Y luego ya demoleremos todo esto. Y tendremos una casa aquí... Decente. A lo mejor me hago algo subterráneo. Que a veces también vale la pena. Encima de las puertas me gusta dejar para que hoy entre un poquito de luz natural. Esto sería cristal. Así que... Tendríamos que subir al techo. Habría que hacer las escaleras. Pero tampoco tengo de esa madera. Así que podemos mirar a ver si conseguimos un poquito... Más de esta madera. Hacemos todas las fences que podamos. A ver si por lo menos podemos cerrar el balcón. Porque de nada vale... Cerrar la casa y que me puedan entrar por el balcón. Pienso yo por lo menos. Así que... Y ahí se va otro día de Minecraft. Parece que no, pero... El tiempo pasa rápido aquí en Minecraft. Creo que el día es como... Un día completo es... Siete minutos creo. Ni me acuerdo ya cuánto era. ¿Qué más? Creo que con veintiún minutos. No me acuerdo. Llevamos veintidós minutos grabados. Así que... Tampoco llevamos tanto. Eh... Todavía espera. Necesitamos convertir esto en esto. Y tenemos que poner esto por aquí. Eh... Yo diría que necesitamos... No quiero pasarme porque... Así que si estamos cortos... Prefiero simplemente... Si estamos cortísimos. Lo sé. Hombre, ni tanto. Me faltaron... Me faltaron cinco o seis más. Que no está tan vale. Vamos a poner dos. Y si no sobra algo, pues ya... Ya lo usaremos para algo. Eso no pasa absolutamente nada. Poner un par de árboles. Aunque no me gusta la idea de poner árboles tan cerca. Pero simplemente por... Porque necesitamos madera. Después ya haré una... No una granja de árboles. Pero haré algo... Haré algo chulo. Que parezca un campamento de esos de madera. O algo en alguna esquina. Algo bonito. Perfecto. Entonces vamos a terminar de cerrar esto. Y quizás podamos empezar el diseño del techo. Esto va a ser terraza aquí. Hacia acá. Tapando. Así que va a ser un techo un poco como... Directo así para abajo. Y en esta un poquito más largo. Para que cubra hasta allá. Así que... Ya veremos qué tal me queda. Lo que sí es que va a ser alto. Porque me gusta que las casas queden altas. Así que va a ser bastante alta. Podemos mover la cama de hecho. Ya que estamos. Nos traemos la cama. Cerramos la puerta. También podemos poner unas escaleritas ahí. Y... Podemos poner dos camas y ya está. Así veo. Duermo para donde anochece. O la puedo poner al revés también. Y duermo para donde amanece. Que es por acá. Mentira. Si no. Mira que perfecto. Amanece y todo bello. Precioso. Entonces yo creo que ya lo podemos dejar por aquí. Tenemos una casa más o menos decentilla. Vamos a subir por aquí. Vamos a... Vamos a... Pararnos por aquí. F5. Podríamos literalmente... A ver. Es con... No. Para acá. W. Madre mía. Caminar en... Tercera persona es horrible. Entonces... Quitamos aquí. Bien. 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 Bueno chicos. Lo dejamos por aquí. Yo creo que lo hemos hecho muy... Espero que muy bien. Empezamos un poquito el diseño de la casa. Exploramos un poquito la mina. Quiero que me dejen saber en los comentarios qué les gustaría que haga para el próximo episodio. Si hago más exploración de la mina. Si me voy a buscar materiales. Si empiezo alguna construcción que quieran ver. Fuera de cámara voy a hacer un poquito de cultivos allá abajo en la isla esa. Quizás rompa ese camino. Ya veremos cómo lo hago. Y haga alguna plantación en el medio de esa isla. Empieza a deforestar un poco el área y eso. O a lo mejor lo hago en un video completo. Y hago todo lo que tenga que ver con la comida. Y así me despreocupo un poco. También me tengo que ir a explorar un poquito para ese lado de ahí atrás. Para... Ya y para otros lados. Así que... Ya lo estaré haciendo. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó lo pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video chicos. Adiós.